Yo soy un deudor de estos jóvenes Y también Soy un deudor de los pecadores He querido por la misericordia de Dios Pagar esa deuda Es muy difícil encontrar hoy seres humanos Que quieran recibir el crédito de la cruz Muy pocos seres humanos y muy pocos jóvenes Muy pocos pecadores quieren recibir El pago de la cruz Casi cada iglesia Y casi cada culto Se ha convertido En una actividad social Muy pocos seres humanos Invocan estas cosas En relación con el tercer mandamiento Yo no quisiera Usar la palabra en vano El cristianismo como el judaísmo Ha utilizado la palabra en vano Y al final del camino de la historia del pecado La gran mayoría de nosotros Posiblemente estaremos en el grupo De los que tomamos esta palabra en vano No quisiera estar en ese grupo De tomar esta palabra en vano Y que no haga esta palabra en mí Lo que esta palabra solamente hace Así que voy a hablar como deudor Espero Que ninguno sea herido Pero si alguno ha herido en esta mañana El señor hiere Y la palabra es paedofilos para salvar Dios hiere para pagar la deuda Estoy muy contenta de ver a estas nenas aquí Tengo deuda con ellas Tengo deuda con Micaela Tengo deuda con Daniel ¿Cómo es tu nombre? Con Alejandra Tengo deuda con Jimil Tengo deuda con Estefanía Hay otras que cité también aquí En la primera línea ¿Ok? Estoy muy contento Que esta nena aceptaron el llamado A Daniel Hermano está haciendo una obra de artistas Los cuadros de Inmigo de la ley Son tres rayas nada más Yo tengo una pregunta en esta mañana Apreciado hermano Apreciado joven Ustedes guardan la ley de Dios A ver No se me distraiga con el pintor Ustedes guardan la ley de Dios Los únicos Los únicos que van a entrar Con la Nueva Jerusalén Son los que guardan los mandamientos Los únicos El protestantismo no entiende eso La teología protestante Calvinista no entiende eso Y los adventistas Se volvieron protestantes Por lo menos desde 1956 En el desarrollo del adventismo Tenemos hasta fecha De cuando nos hicimos protestantes Y dejamos de ser adventistas ¿Qué es lo que nos hicimos protestantes? Los protestantes no entienden La preocupación del joven rico ¿Recuerdan la preocupación del joven rico? Daniela ¿Cuánto hace que tú eres adventista? ¿Cuánto hace? Ok A ver Daniela Tú debes saber ¿Cuál fue la preocupación del joven rico? Alexandra, ayúdala ¿Cómo? Ok Ven 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 Daniela Dímelo aquí Ok Está muy difícil Pero ven Ok Daniela Daniela ¿Cuál fue la preocupación del joven rico? ¿Qué debía hacer para entrar al ruino de los cielos? ¿Verdad? Muy bien ¿Cuánto hace que aprendiste eso? Tiempo Hace tiempo Calvino Calvino No entendió eso Lutero Tampoco Entendió eso Y los teólogos modernos Tampoco Entienden eso ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que deje todo y lo siga Antes de eso Antes de eso Antes de eso Eso fue lo último que le dijo Cuando Cuando le dijo que una cosa le faltaba Pero antes de que él dijera lo que le faltaba ¿Cuál fue la condición de Jesús? Que cumple los diez mandamientos Sí, muy bien Muy bien, Daniela Estoy muy nerviosa ¿Por qué? Es que estoy nerviosa porque yo no hablo mucho en público ¿Esta es la oportunidad? ¿Ok? Un privilegio Y me va a acompañar aquí todo el resto ¿Ya? Traigamos la silla ¿Ok? Muy bien Está en este lado Está en este lado porque si acaso yo tengo que bajarme ¿Ok? Me siento Sí, siéntate Un privilegio Estar aquí con Daniela Y con el nombre que tiene Imagínense Con el nombre que ésta tiene Daniel nunca falló Ese es el récord de Daniel Daniel guarda los diez mandamientos ¿Ok? Daniel no fue ningún esquizofrénico Daniel guardó los diez mandamientos Si Daniel hubiera sido un esquizofrénico religioso El primer león se lo había comido ¿Ok? Así que Daniela Nadie te puede devorar ¿Ok? Y hay muchos que te quieren devorar ¿Ok? Hay muchos Hay muchas serpientes y culebros que te quieren devorar ¿Ok? La pregunta Que el joven rico le hizo a Jesús ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús fue Concreta Como todas las respuestas de Jesús A ver Bueno, Misael Tú que eres lingüista En el vocabulario de Jesús No hay ninguna abstracción Y lástima que las lenguas de este mundo O las gramáticas de este mundo Más bien debo decir Lo verdadero es abstracto Y lo concreto que dicen ellos Son las ilusiones de lo que tenemos Pero en este libro No hay nada abstracto Todos los cristianos abstractos Son esquizofrénicos Este libro no tiene nada abstracto Interesante En este libro no hay definiciones En este libro hay hechos Los griegos nos enseñaron a definir El antiguo testamento El antiguo testamento No define Porque el antiguo testamento No es conceptual Ni es teórico Ni es abstracto El antiguo testamento Las escrituras son concretas Y por eso los teólogos Del siglo XVI Y los que siguieron después No saben leer el antiguo testamento Ojalá que los jóvenes Sean concretos Con el conocimiento De las escrituras Y no abstractos No platónicos No platónicos Ok Este muchacho está haciendo Una obra de arte Voy a leer Dos textos Aquí en Apocalipsis Que ustedes Conocen muy bien Mientras entramos En el tema Porque no quiero Que se me distraigan Con el pintor Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 Apocalipsis 21 Dice Versículo 14 Bienaventurados Los que guardan Los mandamientos Para que su potencia sean el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Son versículos muy conocidos por nosotros. Entonces, ahora en la Biblia, en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, entonces el dragón fue a irado contra la mujer, versículo 17, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta, hermanos, es ¿guardamos nosotros los mandamientos? Y más personal, tú guardas los mandamientos de Dios. Ustedes tienen testimonio personal de que guardan los mandamientos de Dios. ¿Vamos a examinarlo? A ver, ¿qué es la ley de Dios? ¿A una juventud adventista del séptimo día, ¿qué es la ley de Dios? ¿Con una palabra lo pueden decir todo? ¿Ah? Hay varios que dijeron. ¿Eso que ustedes dijeron es opinión? ¿Lo que ustedes dijeron es opinión? ¿Los que contestaron, dijeron una opinión? ¿Un concepto? Porque en la gramática española y en la inglesa, y en la inglesa, amor es sustantivo abstracto. Es un error diabólico. Es un error diabólico. Los que dijeron la ley de Dios es amor, ¿son ustedes ese hecho? Porque si no somos ese hecho, somos esquizofrénicos. Cambiemos la palabra. Bipolares. La única manera de no ser bipolar esquizofrénico es guardando la ley de Jehová. Es la cura a la bipolaridad. La cura a la bipolaridad es el amor de Dios. No hay otra cura. Ahora déjenme decir lo siguiente. El gran objetivo de Lucifer. El gran objetivo del diablo es desintegrar el principio del amor. El gran objetivo del diablo es desintegrar el principio del amor. y posiblemente, no sé si ustedes son conscientes de eso o no son conscientes de eso, posiblemente no hay aquí ninguna excepción del que no haya sido víctima del que no haya sido víctima de la desintegración del amor. Yo me atrevo a decir que aquí no hay excepción. Y si tú y yo no nos curamos de esa desintegración, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Y saben ustedes, apreciados jóvenes? Los jóvenes son el mejor taller del diablo para desintegrar el amor. Los jóvenes El gran trabajo de Satanás contra Daniela y contra cualquier joven y no solamente contra un joven, contra cualquier individuo, contra cualquier pecador, es desintegrar el principio del amor. Casi lo ha logrado con cada ser humano. ¡Qué difícil! Es encontrar una excepción. Los 144.000 van a ser las excepciones. Y por eso Jesús vendrá por ellos. Cuando complete ese número, cuando el Señor complete el número de 144.000 sellados establecidos en el amor divino, Él vendrá a reclamarlos. Ninguno que no sea sellado en el amor de Dios va a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Yo no sé si entienden eso. ¿Está entendiendo? ¡Ah, Micaela! ¿Está entendiendo? Según las Escrituras, esa no es una ley en el contexto occidental. ¿Ok? En la manera como nosotros entendemos ley, esa no es ley. Y por eso los teólogos protestantes se equivocaron en su interpretación del Antiguo Testamento. Para nosotros ley es una regla que la guardamos si hay policía. Si no hay policía, no guardamos la ley. Ese es nuestro concepto de ley que tenemos nosotros. hermanos, el concepto de ley del Antiguo Testamento es principio universal que no se puede transgredir. Y el principio universal que no se puede transgredir, el principio universal, el único principio universal que no se puede transgredir es el principio del amor. El principio del amor no se puede transgredir, el principio del amor. amor. Te voy a caer. A ver El principio del amor No se puede infringir Si se infringe Se rompe la creación Y si se infringe Se rompe la anhelita Ok Cada persona que infringe El principio del amor Se rompe en su personalidad O se rompe en su carácter O más claro Se rompe su ser Ok La ciencia del ser En filosofía O en la lógica de los griegos Lo llamaban ontología Para nosotros Que no somos expertos en esas cosas Digamos la ciencia del ser La ciencia del ser Es la ciencia del amor Si no hay amor Hay desintegración Y se perdió el ser humano Y se perdió toda la creación Yo me imagino que ustedes saben Me imagino que ustedes saben Que las escrituras enseñan Y Jesús también lo enseñó Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón ¿Quién no repite esa frase? ¿Quién no repite esa frase? Así que los primeros cuatro mandamientos son Amar a Dios ¿Y los otros seis son qué? Amar al prójimo Ese es bien sencillo Ah, Estefanía ¿Sabía eso? ¿Y Micaela sabe eso? ¿O no sabe eso Micaela? A ver ¿Qué es lo que tú sabes de la ley? A ver Micaela Que sabes tú la ley O si no Traemos la silla aquí otra vez ¿Ok? Hagámoslo más sencillo El que ama A ver A ver Micaela ¿Tú has pecado? ¿Daniel ha pecado? Sí A ver si ustedes creen en esta herejía Voy a decir una herejía protestante No es herejía bíblica El que ama No puede pecar El que ama No puede pecar Yo no sé si lo creen Yo no sé si lo creen El protestantismo no cree eso El adventismo de jueves cree eso desde 1956-57 La escritura dice Y vamos a leer el versículo Romanos capítulo 13 Hablan sus Biblias en Romanos capítulo 13 Romanos capítulo 13 Ok Versículo 10 Para sintetizar El amor No hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Es el amor Si el amor no hace mal al prójimo ¿Qué quiere decir eso? Que si Daniela ama No peca ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A Micaela Si tú amas No pecas Si tú pecas No amamos A ver ¿Estamos claros? El objetivo de Satanás El objetivo de Satanás Hermanos El objetivo de Satanás El objetivo de Satanás Con el ser humano Desde Eva Hasta hoy El objetivo de Satanás Es desintegrar El amor de Dios En el ser humano Y lo ha logrado Lo ha logrado Y nosotros debemos de ser Una excepción A ver si entendemos Si hemos entendido Lo de esta semana Siéntate ¿Qué es desintegrar? ¿Qué es separar? ¿Qué es romper? Dejar de ser uno Dejar de ser uno Cada ser humano aquí Por creación y por redención Debe ser uno Espero que entiendan Lo que hemos dicho Ayer en la mañana Y ayer en la tarde Que es ser uno ¿Ok? ¿Lo entienden? ¿Lo recuerdan? Ok El plan satánico Es desintegrar El principio del amor A ver Díganme ¿Alguno de ustedes Tiene la respuesta ¿Cómo él lo ha hecho? ¿Cómo él lo ha hecho? Con la falsedad ¿Ah? Con la falsedad Deben decírmelo A menos que ustedes Que tengan Un conocimiento abstracto De este mundo Y no concreto ¿Ah? No, eso es posterior Todo eso es posterior ¿Cuál es la esencia Que ha utilizado Satanás Y que ha procurado Partir a Daniela Y a Micaela Y a Estefanía Y a Yemil Y a cualquiera de nosotros ¿Cuál es la estrategia? Ok ¿Dónde está el pintor? A ver El pintor Escribe ahí La palabra emoción Escribe la palabra emoción Ok Arriba Más arriba Escribe la palabra emoción Ok Ok Toda emoción A ver Escuchen Toda emoción Separada del Calvario Es esquizofrenia ¿Ya escribiste? Me está adornando mucho A ver A ver Te voy a escribir varias ¿Ok? Ok 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 Emoción Vamos a colocar No te vayas Vamos a colocar otra Alejandro A ver O ya está cansado Necesito Este escritor O que Escribe tú Escribe tú Alejandro No me pasó La carta Renuncia ¿No es que pasó? Ok Emoción Emoción Coloca un verbo ahí El verbo más peligroso A ver ¿Cuál creen que es el verbo más peligroso? ¿Ah? No Amar es mejor ¿Cuál es el verbo más peligroso? Es el verbo del diablo ¿Ah? 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 No No Ese engaño no es el verbo ¿Ah? No 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 Tener Tener es inofensivo frente a este otro ¿Ah? No 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 Ok Voy a ayudarles Sentir Ese es el verbo más peligroso Ok Ese es el verbo del diablo Ok Ese es el verbo del diablo Ok Coloca otro verbo ahí Pongámoslo en sustantivo A ver ¿Cómo lo ponemos? Ah Casi Atraer 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 Trabajo Trabajo Especializado Del mejor psicólogo del universo después de Jesús El mejor psicólogo del universo, el mejor psiquiatra del universo es Jesús El segundo Es el diablo Sabe partir, sabe romper, sabe quebrar, sabe destruir lo que la creación que el Señor ha hecho Y su especialidad es impartir a estos jóvenes Es su especialidad impartirlos Partir el ser Y el instrumento que ha utilizado para partir el ser Es el principio del amor Y entonces utiliza la emoción Coloca ahí la palabra Endocrino O endocrinología Ok Danielita tiene un sistema endocrino ¿Sí? ¿Sabes en qué consiste? Ok Cada ser humano tiene un sistema endocrino Satanás sabe perfectamente cómo funciona Y sabe que tiene que partirlo Ok Y trabaja con el sistema endocrino Con el verbo sentir Con el verbo atraer Y con la emoción Y con la emoción Y lo más seguro es que nosotros hemos caído en la trampa En la misma inocencia en que cayó Evita Uy tan fácil para Eva Come la frutica Come la frutica Oiga Y Eva tan fácil que cayó Danielita no ha caído por ahí, ¿no? O ya se comió la Ya se comió la manzanita ¿Ah? Mucho cuidado Sentir Emoción No es amor Sentir No es amor Atracción No es amor Hormonas No son amor Nada de eso es amor Y el diablo nos ha hecho creer que sentir es amor ¿Han caído en la trampa? ¿Han caído en la trampa? ¿Han creído lo que ustedes sienten? ¿Han creído lo que ustedes sienten? Es la trampa maravillosa del diablo Para partir el principio del amor Todo el que cree en lo que siente está partido Es un bipolar Tan sencillo como es A mí los matrimonios me dicen No es que Es que estoy frío Yo siento que estoy frío Uh Bipolar Siento que estoy frío Pero lo más seguro Que cuando siente frío aquí Es porque se está calentando al otro lado Bipolar 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 Ya caímos en la trampa del diablo Hermanos Satanás sabe trabajar en contra de los principios del creador Es un experto Es un experto En la desintegración del ser Y lamentablemente vivimos en un tiempo En que el ser no importa Lo que nos importa es tener y conseguir Pero mis amados En la creación de Dios El ser es todo El ser es todo Y en las escrituras En la ciencia de la antología En la ciencia del ser El principio del ser Es el principio del amor de Dios El amor Y el amor No es sentimiento Y el amor No es atracción Y el amor No es hormonal Y el amor No es Ningún deseo Y déjenme darles una clave En este contexto De pecado En este contexto De pecado Lo único seguro Lo único seguro Es el sentimiento Que nace del calvario Es lo único seguro Todo sentimiento Que no nace del calvario Y quien desconoce el calvario Quien desconoce la cruz Quien desconoce el Jesús del calvario Ya está partido Y ya está destruido Pero si usted quiere examinar Sus sentimientos Si quiere examinar Sus emociones Si quiere examinar Sus impulsos Remita todo a la cruz Pablo dijo Y vamos a leerlo Segunda de Corintios 5 Abren sus Biblios En Segunda de Corintios Capítulo 5 Yo no sé si ustedes creen en la palabra Yo no sé Si creen en la palabra Yo no sé Si creen en la palabra Yo no sé Poca gente realmente Cree en la palabra Muy poca gente Ok Porque creer en la palabra No es decir Si Intelectual Creer en la palabra La palabra es vivir la palabra Es creer la palabra Ok Creer en la palabra Es ser la palabra Encarnada en nosotros Ok El esperma en nosotros Eso es La palabra Segunda de Corintios Capítulos Capítulos 5 Versículo 14 Porque el amor de Cristo Nos constriñe Dice esta versión ¿Qué dice la otra versión de ustedes? Ah No apremia ¿Qué dice la otra versión? Ok La palabra constreñir Quiere decir Impulsar Enviar Empujar Mover El ser humano Fue creado Para que lo mueva Solamente el amor Del calvario Lo que el Nuevo Testamento Llama El agape Ok Tomar la dirección Tomar el impulso neural De una neurona A otra neurona Tiene que ser El amor del calvario El único La estrategia De Satanás Ha hecho Que tus impulsos Y tú te muevas A partir De tu hormona Es la esquizofrenia Bioquímica Que el diablo Ha hecho Con el ser humano Un ejemplo Un ejemplo De eso Un ejemplo De eso En la Biblia Sansón Ok Sansón Es un ejemplo De eso Ok ¿Qué pasó Con Sansón? ¿Recuerdas? Sí ¿Qué pasó Con Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Sí O sea Le dijo el secreto A Dalila No, pero antes de eso Antes de eso Muchacha Los secretos Ya fue lo último Que le dijo Fue lo último Que le dijo Ya casi le iban A sacar los ojos Cuando le dio el secreto Ah Es que se enamoró De ella ¿Y cómo fue Que se enamoró? Porque ella Lo conquistó ¿Y cómo lo conquistó? Con su belleza O sea ¿Lo sedució? ¿Lo sedució? La muchacha sabe más que yo ¿Cómo sucedió la esquizofrenia de Sansón? ¿A dónde tuvo su origen? A ver en cuál En la emoción En la atracción En la endocrinología O en el sentir Oiga Muy bien Muy bien Esto es una integración ¿Ok? Se siente Y se atrae ¿Sí o no? Se siente Y se atrae ¿Y las hormonas ¿Y las hormonas Que funcionan? ¿Y la emoción? ¿Y creemos nosotros? La técnica del diablo Para formar bipolares Apreciados jóvenes ¿Has caído tú en esa trampa? ¿Has caído tú en esa trampa? ¿Has caído tú en esa trampa? Hay un ejemplo Hay un ejemplo Hay un ejemplo en la escritura De uno que fue lo contrario de Sansón Y estos jóvenes aquí Estos jóvenes aquí A ver ¿A quién han invitado ustedes? ¿A Sansón? ¿O a Isaac? ¿A quién han invitado? ¿A quién han copiado? Sansón Un bipolar del amor Isaac Un integrado en el amor de Dios ¿A cuál de ustedes han copiado? ¿A cuál de ustedes han copiado? Espero ¿Tú tienes cuántos? ¿16 años? ¿17? Espero que tú no has caído en esa trampa ¿Ok? Ah Danielita ¿Y con ese nombre? ¿Con ese nombre? Y si no hay que cambiarle el nombre Sansona ¿Ok? ¿Ok? Espero que aquí no haya ninguna Sansona Y ningún Sansón Jóvenes valientes Oigan, ¿valientes? ¿Valientes? Sí De pronto tendremos que cambiarnos el nombre Joven valiente Un joven valiente es uno Que no cree lo que siente Un joven valiente es uno Que tiene su sistema endocrinólogo Su endocrinología Su endocrinología Sus hormonas ¿Las tiene bajo qué? Cautivo A la obediencia de Jesús Como dice Según de Corintios 10 versículo 5 Según de Corintios 10 versículo 5 Dice Todo pensamiento Todo intento Todo intento Cambia la palabra Todo impulso Oye hermanos Yo nunca he estudiado el cerebro ¿Ok? Lo que sé yo es lo que me cuentan por ahí Pero me dicen a mí Me dicen a mí Los que Dicen que saben De esas cosas Y yo no me explico Yo no me explico Y no entiendo Y yo creo que lo veo Y todavía no lo puedo creer Que las células neuronas Ninguna está pegada con otra Eso dice la gente Que Que han estudiado el cerebro Yo no sé Porque yo aquí Me veo todo pegado ¿Ok? Yo no me veo nada despegado aquí ¿Ok? Yo me veo todo pegado Y si todo está pegado aquí por fuera Pues por dentro Me imagino que Con mayor razón Todo está pegado por dentro Arterias Corazón Glóbulos rojos Glóbulos blancos Me imagino que eso está pegado Pero bueno La ciencia dice Que aquí en el cerebro La neurona está Suelta Despegada La maravilla Hermanos De la neurona ¿Dónde se genera El impulso? Vamos a preguntarle aquí Al psicólogo El nombre es que tenemos Psicólogo aquí A ver A ver Gerardo Explícanos algo ¿Cómo se genera El impulso neural? De neurona De neurona a neurona El impulso ¿Cómo es que brinca El impulso De una neurona A otra neurona Porque aquí tenemos Mucha gente Que le está brincando El impulso El impulso El impulso Está brincando Le está brincando Al estilo de Sansón Ah Clarence Ah Brinca eso o no Ah Ah Clarence Oh Peligroso 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 Esa cosa Ok Hay algo que se llama Estímulos Entran a través De nuestros sentidos Se dirigen A nuestro cerebro A las neuronas Y luego Esto se produce A través de electricidad Y esto se puede Excitar O inhibir Si se inhibe Ya no se envía El impulso Si es un Si se excita Se va a enviar Y se envía A través de electricidad Y luego Una sinapsis Es eléctrica Química Eléctrica O sea ese impulso Se convierte en electricidad Y luego se envía A través de neurotransmisores Que es la cuestión química Y luego otra vez Se va a impulsar A través de electricidad Es impulsado Por las Por los sentidos Y generalmente Iniciado por los pensamientos Pero eso es un misterio Como un pensamiento Se convierte en electricidad Para generar un impulso Esto es una maravilla Hermanos Hermanos Déjenme decir lo siguiente Dios creó al hombre Como un ser entero Siéntate grano Dios creó al hombre Como un ser entero Nada en la creación De Daniel Él está partido Por creación Nada Cuerpo Y mente Cuerpo Y espíritu Son uno No son dos No son tres El cuerpo Que el Señor Nos dio Con todo el complejo Nervioso Con todo el complejo Visceral Con todo el complejo Fisiológico Con todo el complejo Bioquímico Con todo el complejo Endocrino Es uno Y es uno Con la moral Y es uno Con el espíritu Satanás Nos desintegró Nos desintegró Y permitió Que el cuerpo Fuera carnal Y el espíritu Fuera otra cosa La mente Una cosa Y el cuerpo Otra cosa Entonces Nos volvió Carnales Y tenemos La lucha Entre lo que Pablo llama Entre la carne Y el espíritu Y todos los pecadores Tenemos el complejo Entre la carne Y el espíritu Esa es la bipolaridad Que el diablo Ha hecho Nos ha partido En dos Entonces Cuando mi espíritu Cuando mi espíritu Está separado De mi cuerpo Cuando lo que Él llama Sarcos En griego Está separado Del neuma Cuando lo carnal Está separado Del espíritu Cuando lo físico Está separado De lo espiritual Entonces Comienzo A sentir En el cuerpo Independiente De la justicia De Dios Independiente Del amor De Dios Independiente Del calvario Y todo lo que Siento Independiente Del calvario Independiente De la justicia De Dios Es muerte Y es bipolaridad Recuerden La primera Armonía Del hombre La primera Armonía Del hombre Es con Dios La primera Unidad Del hombre Es con el Creador La primera Integración Del hombre Por creación Y por redención Es con Dios Ejemplo Adán El primer Hombre Conoció A Dios Primero Tu intimidad Con Dios Primero Antes Que con Él El imperativo De la vida El imperativo Del ser Es que tú Estés Íntimo Con Dios Primero Antes Que con Otro ser Humano El enemigo Ha partido A eso Ha separado Nuestra Voluntad De la Voluntad De él Y al Separar Mi Voluntad De la Voluntad De él Estoy Partido Y soy Candidato A esquizofrenia A bipolaridad Tan sencillo Como eso Cuando el Señor Creó A Eva Conoció Primero Al Señor Y no Al varón Fue así O no fue así ¿Quién Fue el ¿Quién Fue el Primero Que vio La costilla Formada En la Imagen De Dios ¿Quién Fue el Primero El Señor Y luego El Señor La trae ¿A quién A quién La trae Y se la Presenta ¿A quién Lo segundo Que Eva Conoció Fue al Varón Y lo Segundo Que el Varón Conoció Fue a Eva Lo primero Que conocieron Fue al Señor Perder Esa Conexión Es Comenzar A ser Bipolares No se No se Puede Conocer A Dios Separado De Él Porque Separados De Él ¿Cuánto Podemos Hacer? Nada La primera Unidad Del Unidad Unidad Del Hombre Es Con Él Y por Eso En la Creación Antes Del Pecado ¿Cómo Conversaban? ¿Cómo Conversaban? Cara Cara Se Perdió Ese Nexo Y el Señor Después Tuvo Que Reemplazar En el Pecado ¿Saben Por Qué? Por La Palabra Por La Palabra La Palabra La Revelación De Dios Es El Sustituto A La Presencia Física Del Señor Con Nosotros Y Por Eso Daniela Lo Que Más Debes Saber Tú Es La Palabra ¿Y Quién Es La Palabra? ¿Y Quién Es La Palabra? ¿Quién Es La Palabra? El Señor Es La Palabra El Señor Es La Palabra ¿Ok? Escuchen Lo Siguiente Yo No Conozco No Sé No Está Revelado El Tiempo Que Adán Vivió Con Eva En El Edén Ok El Tiempo Que Adán Vivió Con Eva En El Edén No Está Revelado Pero El Tiempo Que Adán Vivió Con Eva En El Edén Ellos Fueron Creados Para Ser Uno Y El Señor Dijo Que Eran Uno En La Creación En La Creación Uno Físico Más Uno Físico Es Igual A Uno Ok En La Creación Uno Físico Más Otro Físico No Son Dos Sino Que Son Uno Y Tienen Que Ser Uno Con Quien Con El Creador Separarnos De Esa Unidad Es Ser Víctima Del Enemigo Para Ser Esquizofrénicos Y Casi Cada Ser Humano Hoy Hemos Entrado En El Camino De Que Nuestra Voluntad Este Separada De La Voluntad Divina Separada Mi Voluntad De La Voluntad Divina Mis Hormonas Mi Capacidad De Atracción Mi Capacidad Sensorial Mi Capacidad De Sentir Y Mi Capacidad Emocional Se Independiza Y El Próximo Paso Es La Esquizofrenia Separados De El Nada Podemos Hacer A Ver Danielita ¿Tú Tienes Experiencia En Gustos O No Tienes Experiencia En Gustos Estas Demasiado Pequeña Para Tener Experiencia En Gustos Ok ¿Cuál Fue La Respuesta Que Le Dio Sansón A Los Padres Cuando Los Padres Dieron Que No Me Gusta Al Esquizofrénico Le Gusta Al Bipolar Le Gusta ¿Qué Se Siente Cuando Me Gusta No Se Normal Tú No Estás Como Sansón ¿Verdad? ¿Ah? Creo Que No Mucha Demora Hermanos Jóvenes Valientes Han Caído En La Trampa De Que Me Gusta Han Caído En La Trampita Bioquímica De Que Me Gusta Es La Trampita Más Peligrosa Pregunto ¿Gustar Tiene Que Ver Con Los Sentidos? La Palabra Dice La Palabra Dice No Crea En Lo Que Siente La Palabra Dice No Crea En Lo Que Siente Daniela Que Dice La Palabra Que No Creas En Lo Que Siente Muy Bien Hermanos Un Joven Valiente No Cree En Lo Que Siente En Nada De Lo Que Siente Ok Saben Por Que Hay Dos Fuentes Hay Dos Manantiales Hay Dos Orígenes De La Capacidad Sensorial Ok Y Los Únicos Sentimientos Y Los Únicos Gustos Y La Única Atracción Auténtica Verdadera Que No Falla Es El Calvario El Amor Que No Nace Del Calvario El Impulso Que No Nace Del Calvario El Deseo Que No Nace Del Calvario Las Ganas Como Dicen En México Minerva Alejandra Las Ganas Que No Nacen Del Calvario Todas Son Es 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 Porque Lo Único Auténtico Es Lo Que Nace Del Amor Del Calvario Es Lo Único Auténtico Si No Nace Del Agape Si No Nace Del Amor De Dios Es Muerte Lo Que Nace De La Carne Carnés La Atracción Que No Nace Del Calvario ¿Saben Donde Nace? Del Yo Del Yo El Yo Es La Fuente Falsa De Atracción Y De Sentir Y Todos Los Sentimientos Del Yo Del Egoísmo Son Sentimientos Independientes Y Son Sentimientos Que Van a La Muerte El Hermano Juan Dice Muy Claro No Crean En Lo Que Sienten No Se Puede Creer En Lo Que Sienten La Lucha Mía Cada Mañana ¿Saben Cual Es? Decir Al Señor Señor Prepárame Hoy Para No Creer En Lo Que Siento Hoy Porque Esa Esa Trampita Especial Del Diablo Hacerme Sentir Y Darme Confianza En Lo Que Siento A Ver Entienden Eso El Verbo Del Diablo Micaela ¿Cuál Es? Sentir El Verbo De Dios Para Salvar Es Confiar Creer En La Palabra Creer En Confiar En Permanecer En Permanecer Permanecer En Mi Palabra ¿Tú Sabes Lo Que Es Permanecer En La Palabra Es Bien Sencillo Es Bien Sencillo Permanecer En La Palabra Es Lo Más Sencillo Que Hay De Las Escrituras Ok A ver Hagamos Una Prueba Mateo Capítulo Cinco Ok Mateo Capítulo Cinco Dice Amad A vuestros Enemigos ¿Qué hay que hacer Con los Enemigos Amar A ver Los hermanos Casados Aquí ¿Tienen Problema Con la Suegra? ¿Tienen Problema Con la Suegra? ¿Qué hay que hacer Con la Suegra? Amarla Nada Más No Tienen Que Pensar No Tienen Que Desear No Tienen Que Sentir No Tienen Que Esperar Amar La Suegra Punto El Que Ama La Suegra Permanece En La Palabra El Que No Ama La Suegra Permanece En El Yo Y No Está En La Palabra Y Es Bipolar Tan Sencillo Como Es ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Micaela tiene enemigos No ha tenido enemigos todavía Menos mal Pero no ha tenido amigos buenos Mucho cuidado Mucho cuidado con los amigos que no son buenos ¿Ok? Hermanos A ver Todos estos mandamientos Cualquiera de estos mandamientos Se resuelven con el amor ¿Ok? Antes de entrar aquí A ver si hay tiempo ¿Qué hora es? Hoy es sábado ¿Verdad? No hay problema ¿Ok? ¿Qué dice el séptimo mandamiento? Todos estos mandamientos La prueba es el amor Todos los mandamientos Los diez Es el amor ¿Ok? ¿Ok? Me imagino Me imagino Me imagino Que todos ustedes aquí Me imagino Que todos ustedes aquí Han leído varias veces Primero y Corintios 13 Déjenme decirles aquí algo a ustedes Para mí Muy importante Si ustedes quieren saber ¿Qué es amado? Sencillamente Examínense Con 1 Corintios 13 Sencillamente Si ustedes no pasan la prueba De 1 Corintios 13 El amor de nosotros Es un sentimiento Es una pasión Es una lujuria Es un erotismo Es una lascivia Es una corrupción Pero no es amor 1 Corintios 13 ¿Danielita ha leído 1 Corintios 13? Hace tiempo Hay que leerlo todos los días ¿Ok? 1 Corintios 13 Hay que leerlo todos los días Y no solamente Hay que leerlo todos los días Hay que aprenderlo Todos los días Y no solamente Aprenderlo todos los días ¿Saben qué hay que hacer Con la palabra? ¿Saben qué hay que hacer Con la palabra? La palabra Tiene que estar Reencarnada En cada célula La palabra Debe ser el DNA De cada uno de nosotros La palabra de Dios Debe estar en cada gene En cada uno de nosotros La palabra de Dios Debe llegar a ser el chip De nosotros La palabra del Señor A ver Ahora yo les pido Que levanten la mano ¿Cuántos de ustedes Les gusta ser engañados? ¿Ah? A ver ¿A cuántos de ustedes Les gusta ser engañados? Levanten la mano Esta me levantó la mano ¿A ti te gusta ser engañada? Siempre te engañan Pero no con el verbo amar ¿No? Cualquier otro engaño Con plata Es mejor Que el engaño Con el verbo amar Levanten la mano Levanten la mano ahora ¿Cuántos de ustedes Alguna vez Han sido engañados? Hay varios Hay varios Que han sido engañados Ojalá que no sea Con los sentimientos Ojalá que no sea Con los sentimientos ¿Ok? Primero de Corintios 13 Está la regla La regla Infalible Para saber Quién ama Para saber Quién ama ¿Me caerá Quiere saber La regla Para saber Quién ama El que no sabe Esa regla Está engañado Y lo va a engañar La regla Para saber Quién realmente ama Alejandra ¿Quieres saber? La regla Para saber Quién ama ¿Ok? Comencemos Con lo siguiente La escritura Dice Alejandra ¿De qué Hay varias Alejandras ¿No? Hay Alejandra Mexicana Y Alejandra Venezolana Y Alejandra Boliviana Y Alejandra Peruana ¿Ok? Hay de todas Alejandras Aquí ¿Ok? Hermanos En Primero de Corintios 13 Dice Que el amor Todo lo sufre El que todo lo sufre Deja de comer El que todo lo sufre Deja de estudiar El que todo lo sufre Se vuelve descuidado Si todo lo sufre Porque no lo va a afectar Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta La escritura dice Que el amor verdadero No se irrita No se enoja No se enoja No se enoja El amor verdadero No se enoja ¿Lo conocen? ¿Mis cadera no lo conoce? Ten cuidado ¿Ok? El amor verdadero El amor verdadero No pide El amor verdadero No reclama El amor verdadero No exige El amor verdadero No solamente es una ofrenda El amor verdadero Solo se puede dar No reclama No exige No pide Ni plata pide ¿Pero saben la que más me gusta? ¿Y dónde quiero llegar? ¿Saben que lo que más me gusta El amor? Y la clave El amor El amor de Dios El agape El amor verdadero No busca lo suyo A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver El amor verdadero ¿Qué? No busca lo suyo Pregunto ¿Sansón está buscando lo de él En Dalila? ¿O no? ¿Sansón está buscando lo de él en Dalila? ¿Ah? ¿Ah? A ver ¿Sí o no? Falso amor Lo que el mundo llama Lo que el mundo llama El novio busca lo suyo en Daniela A ver ¿El novio busca lo suyo? El novio busca recostarse Buscando lo suyo Peligroso Peligroso Jóvenes valientes Ustedes quieren distinguir que es amor verdadero El amor nunca busca lo suyo Nunca A Micaela le han preguntado ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Sí le han preguntado? Ese es satanizado ¿Ok? Ese está satanizado Está endemoniado Todo muchacho Que le pregunte A una joven Si me quieres Está endemoniado Huya Corra Piérdase ¿Ok? Y toda muchacha Porque ahora las cosas están invertidas ¿Sí o no? Ahora las muchachas También se declaran Ahora las muchachas También buscan lo suyo A ver Jóvenes valientes Una de las reglas mías Una de las reglas mías Que yo tuve Para escoger pareja ¿Saben cuál era? Tenía que ser vegetariana Y ojalá sin haber comido azúcar ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque toda persona Que ha comido carne Sus hormonas Están alteradas Y las hormonas De todo el que come carne Están preparadas Para adulterio La pasión Y la concupiscencia Y si come huevos Igual Una de las reglas mías Para eso es Que no haya comido huevos Que no haya comido pollo Y que no haya comido carne Porque todo eso Hoy es preparado Con hormonas Todos los que comen Carne Ahorita Hasta los niños De ocho años Están sintiendo Buscar a Dalilas Y las niñas Y las niñas A los siete Ocho años Se han vuelto Sansonas La anarquía La anarquía Hermano La anarquía Del ser La anarquía Del ser Dios Ha querido Santificar A estos Muchachos Una Daniela Santificada Apartada Del mal En todo sentido Guardada Para el reino Por la gracia De Dios Es el propósito De Dios Vuelvo a la prueba Alejandra ¿Cómo es? Alexandra ¿Qué edad tiene esto? Dieciocho Tomás que Daniela Nadie te ha dicho Que te quiere ¿Fuera el papá Y la mamá? Como que sí Porque me sonríe Y se hace silencio Ok A ver Alexandra ¿Cuándo fue La última vez Que te dijeron Que te querían? ¿Cuándo fue la última vez? Aparte el papá Y la mamá Los únicos Que tienen derecho A decir Te amo Y te quiero Son los padres A los hijos Cuando el diablo Dice Que te amo Y que te quiero Lo más seguro Que es un endemoniado ¿Si recuerdas? Ok ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué creíste? ¿No creíste o no creíste? Danielita Tú no has creído Ok Escuchen la prueba Vuelvo a la prueba Muy importante la prueba Toda persona Que te dice a ti Que te quiere Que te ama Y comienza a mandarte Regalitos Y cositas Y ahora por el internet Y por el teléfono Nah Por el teléfono Todo el que use El teléfono Para todas las cosas Va a terminar Pidiendo Prueba de amor ¿Cuál es la prueba De amor Que ahí piden? Espero que Alexander Alexander no le ha pedido Prueba de amor ¿Nadie te ha pedido Prueba de amor? Eso sí es peligroso Eso quiere decir Que has dado cabida Cuando a mí me piden Pruebas de amor Es porque yo doy cabida Es porque yo O volteo los ojitos O me pongo Los conglojitos aguados O O miro para atrás Y vuelvo a mirar Y vuelvo a mirar Y Hermanos La estrategia La estrategia Del diablo La estrategia Del diablo Para destruir Un joven Al declararle Que lo ama Es decirle ¿Me amas? Si es verdad Que me amas Y usa el texto De Pedro Usa el texto De Juan Jesús le preguntó A Pedro Tres veces ¿Me amas? ¿Me amas? Uy hasta Contesto No usa La culebra La serpiente La serpiente Maneja la Biblia Muy bien ¿Me amas Danielita? ¿Sí me amas? Y le hago A los ojitos Y se los pone Sí me amas Danielita Sí me amas Y finalmente Ella dice que sí Entonces Él le dice Dame el dedito Diablo Diablo genuino Diablo auténtico Endemoniado auténtico Busca lo suyo Busca el dedito Busca el dedito Y después ¿Qué le va a pedir? El codo Y después ¿Qué le va a pedir? ¿Y dónde van a terminar? ¿Dónde van a terminar? En un aborto Ahí van a terminar El que ama No busca lo suyo El que busca lo suyo Está satanizado Joven valiente ¿Entendemos la prueba? Ah joven valiente ¿Entendemos la prueba? ¿Quién se me ríe ahí? Hoy Deniz ¿Me quieres ayudar? Ah Deniz se está riendo bastante ¿Le han pedido prueba a Deniz? Oh Hermanos Jóvenes Ustedes Ustedes necesitan El discernimiento Y ustedes necesitan Elegir No el camino De Sansón Sino ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Camino de Isaac Ok Y en este tiempo Hermanos Hermanos En este tiempo Los jóvenes adventistas ¿A qué distancia Está una ley dominical? ¿A qué distancia Está la ley dominical? Wow Hermano Hasta este año Ahora yo sí creo en fechas Ahora yo sí creo en fechas Nunca he creído en fechas Ahora yo sí creo en fechas Que este año Una ley dominical Puede suceder Ok Ya las hay en países Pero hermanos ¿Ah? Ya ¿Tienen hambre? Ok Muy bien No importa la máquina muchachos La máquina Ok Ok Hermanos Una ley dominical Está a la vuelta De la esquina Los que creemos En la segunda Venía de Jesús Real Hermanos No es tiempo De juego sensorial No es tiempo De juego hormonal No es No es tiempo No es tiempo De estas cosas Es tiempo Es tiempo Del bautismo Del Espíritu Santo Es tiempo Del bautismo De la gracia De Dios Es tiempo De estar sellados Y estar preparados Para las plagas Y los eventos finales Es tiempo Para el fuerte Clamor Nos entretengan Nos entretengan Con sentimientos Nos entretengan Satisfaciendo Los estrógenos Y los andrógenos No se preocupen Por la cuestión hormonal Dígan no Conforme a los mandamientos De Dios Y miremos a esos Señor de Hualde Ok Danielita ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a arrepentir? Arrepiéntanse jóvenes De caminar Como Sansón Y vengan a caminar Como Isaac Señor de Hualde